Y el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, se reunió con el alcalde de Arauquita, también con un grupo de transportadores de Saravena y Arauquita. Buscan darle una solución al peaje en el sector de Peralonso. También ya se conforma una comisión que serán los encargados de dialogar con los propietarios de estos terrenos. Gracias. 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 Gracias.